El March Madness tiene sus últimos cuatro juegos hoy. Los empleadores agregaron 303.000 empleos en marzo y un terremoto golpeó el noreste de los Estados Unidos el viernes. Además, un sospechoso potencialmente armado fue localizado en Gypsum el viernes después de que las escuelas estuvieran en cierre. El Condado de Higo comprará cinco autobuses híbridos y la Junta de Educación del Condado de Higo finalmente ha llenado su vacante. Todo esto y mucho más en el quinto episodio de Recapitulando con Joel Álvarez. Recapitulando con Joel Álvarez Y sobre cómo mejorar nuestro contenido, así que definitivamente avísanos si hay algo en lo que podríamos trabajar para la próxima vez. Pero por ahora, queremos agradecerte por apoyar Recapitulando con Joel Álvarez, un programa bajo la red de MyFuturePathways. MyFuturePathways sirve y apoya a las jóvenes y familias desfavorecidas del Condado de Higo de una manera integral para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Ofrecen dos centros juveniles en el Condado de Higo, oportunidades de tutoría todas las semanas y un campamento de verano lleno de excursiones y mucha diversión. Y aquí está lo mejor. Es 100% gratuito, sin compromisos. Si MyFuturePathways te interesa, visita MyFuturePathways.org. Solo un recordatorio de que Recapitulando con Joel Álvarez está disponible en todas las plataformas principales de podcast. El juez de Manhattan, Juan M. Merchant, recientemente dictaminó que la afirmación de inmunidad del expresidente Donald Trump en la Corte Suprema no retrasará el inicio del juicio de Trump, solidificando esencialmente que el juicio comenzará según lo programado el 15 de abril. Actualmente, Trump está acusado de 34 cargos de delitos graves por falsificación de registros comerciales en primer grado. Hoy se llevarán a cabo los cuatro últimos juegos para ver quién avanza a la final del torneo de baloncesto masculino de la División 1 de la NCAA. North Carolina State enfrentará a Purdue y la Universidad de Alabama enfrentará a la Universidad de Connecticut, los campeones del año pasado. Aunque ya no se parece en marzo, March Madness pronto llegará a su fin y se declarará un nuevo equipo campeón. Haznos saber a quién estás apoyando y si tu bracket predijó algo correctamente. A las 10.23 de la mañana del viernes por la mañana, un terremoto de magnitud 4.8 golpeó al noreste de los Estados Unidos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos declaró que el epicentro del terremoto estaba cerca de White House Station, Nueva Jersey. Según informes, no hay muertes ni lesiones en este momento, y el temblor para las personas fue muy leve. Tampoco se ha informado de daños a ninguna infraestructura crítica. El Departamento de Trabajo informó que los empleadores agregaron 303.000 empleos en marzo. Marzo marcó 39 meses consecutivos de crecimiento del empleo. La tasa de desempleo en febrero pasó al 3.9% al 3.8%. Los salarios promedio por hora de los trabajadores aumentaron un 0.3% en marzo con respecto al mes anterior. Aumentaron un 4.1% en comparación con marzo de 2023. Bronny James, hijo de la estrella de la NBA de los Los Angeles Lakers, LeBron James, ingresará al draft de la NBA de 2024 manteniendo aún su elegibilidad para jugar en el baloncesto universitario. Jugó para la Universidad del Sur de California su primer año en la posición de escolta. Y también ingresará al portal de transferencia. Bronny James sufrió un episodio de paro cardíaco en julio de 2023, pero desde entonces ha sido autorizado para jugar. Ahora para las noticias locales. Aquí está un pequeño dato sobre recapitulando que quizás no sabías. Filmamos recapitulando cada viernes para dar suficiente tiempo a nuestros editores para editar el episodio antes de lanzarlo cada sábado por la mañana. Junto antes de empezar a filmar el episodio de esta semana recibimos una alerta de las escuelas del Condado de Higo y la oficina del Sheriff del Condado de Higo que había un sospechoso potencialmente armado en Gibson. No se proporcionó información específica más allá de una advertencia para estar atentos y llamar el 911 si alguien lo veía. El Departamento de Policía de Palisade alertó al Condado de Higo sobre la actividad de los sospechosos. Afortunadamente, la policía localizó al sospechoso dentro de dos horas. En 2023, el Condado de Higo asignó más de 4.9 millones de dólares del impuesto sobre las ventas del Eco Transit para la compra de cinco autobuses de tránsito híbridos Gillick, originalmente esperados en 2025. Pero debido a una nueva autoridad de tránsito regional establecida en 2022, los fondos fueron transferidos a ellos asegurando la continuidad de la compra bajo un contrato existente con el estado de Washington, con el pago a la recepción y aceptación de los vehículos. El Rotary Club de Edwards, el Rotary Club de Vail, Book Room of Edwards, donantes locales y el Literacy Project colaboraron para proporcionar 530 copias de libros a estudiantes de tercero a octavo grado, facilitadas por subvenciones que totalizan $4,000 de los clubes Rotary y ventas con descuentos de Book Room, acompañadas de visitas de autores a cinco escuelas locales con el objetivo de promover la alfabetización e inspirar a los jóvenes lectores, superando la meta inicial establecida por el Literacy Project. Según el Vail Daily, el miércoles 27 de marzo, la residente de Edwards, Gretchen Hovey, fue juramentada como la nueva miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Higo. Hovey fue la única solicitante y fue entrevistada el miércoles durante la sesión de trabajo de la tarde de la Junta y posteriormente juramentada durante la sesión de la tarde. Ahora, esas son todas las noticias que decidimos cubrir en este episodio de Recapitalando. Solo un recordatorio de que Recapitalando está disponible en todas las plataformas principales de Podcast. Espero que tengan un buen día.